Bienvenido a este tu canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy trataremos de responder a una pregunta que puede que te suene algo tonta, pero que realmente muchos nos hemos hecho más de una vez en algún punto de nuestra vida. ¿Es este anfibio un sapo o una rana? ¿Y a todo esto cuál es la diferencia? Si es que existe alguna, nosotros en este canal te lo contamos. Primero que nada, tanto sapos como ranas pertenecen a un grupo de lis anfibios denominado Anura. Este nombre está integrado por el prefijo griego An, que significa ausencia de algo, y ese algo es la siguiente partícula de la palabra, ura, que deriva del griego oura, que significa cola. Por ello, el nombre del grupo se traduce como los sin cola. Y esto es cierto solo para los adultos y para las formas modernas, pues como seguramente sabrán, estos organismos pasan por una fase larvaria llamada renacuajo. Y estos renacuajos poseen colas bien desarrolladas, mismas que se reabsorben durante el fenómeno de la metamorfosis, en el cual el anuro se transforma en un adulto. En el registro fósil, la criatura de este linaje más antigua conocida hasta ahora es Triadobatracus macinoti, un chiquitín del Triásico Temprano de Madagascar, que medía unos 10 centímetros de la punta del hocico a la punta de la cola, y que precisamente tenía una pequeña colita que era ya vestigial, con lo que, entre comillas, incumple con el nombre del grupo de los sin cola. Curiosamente, Triadobatracus no era un anuro, sino que era parte del grupo más amplio conocido como Salientia, que incluye formas fósiles como la Chattobatracus polonicus. Este otro nombre, Salientia, es considerado a veces como un sinónimo de anura, y fue creado en 1768 por el naturalista austríaco Josephus Nicolaus Laurenti. Hoy se usa como el grupo total de anfibios más cercanamente emparentados a las ranas y sapos que a las alamandras, incluyendo su porción troncal, con Triadobatracus y Chattobatracus, así como a su grupo corona, que incluye desde el último ancestro común entre, por ejemplo, la rana coluda Ascafus y el género Rana, nombrado por el mismísimo lineo en 1758. En otras palabras, todos los sapos y ranas son parte de Salientia, pero este par está excluido de anura, con lo que no, anura y Salientia no son sinónimos. Los paleontólogos sí distinguimos entre estos dos grupos. Pero volvamos al misterio, ¿cuál es la diferencia entre sapos y ranas? Como dije, el género rana fue establecido por Lineo en 1758 y fue el primer anfibio en recibir un nombre de género. Este deriva directamente del latín y es una palabra onomatopéyica, o sea, que surge como una imitación de un sonido, y ese sonido es el croar de estos anfibios. En un sentido estricto, una rana es un organismo que forma parte de cualquiera de las 54 especies reconocidas del género rana. Como esta, esta o esta otra. Y si queremos ampliar un poco, como lo hacemos los biólogos, una rana es cualquier miembro de la familia ranide. Esta familia incluye 26 géneros reconocidos y unas 425 especies. Según el reloj molecular, las ranas surgieron hace 71 millones de años, durante el Cretácico tardío. Las ranas cretácicas son muy dudosas y su único registro fósil procede de la formación Invecten de Níger y que data de hace unos 86 millones de años, un poco antes de su aparición según datos moleculares. Los registros más antiguos y no dudosos de ranas fósiles proceden de la formación Kalisa Kambai, localizada en la India, y datan de entre hace 55 y 48 millones de años. ¿Y qué hay de los sapos? Bueno, pues no existe el género sapo, pero en latín hay una palabra que designa a estas criaturas, bufonis, y hay un género que usa una forma conjugada, bufo. Este nombre fue creado por Linneo en 1758, y se tiene la leyenda de que fue usado a propósito para denostar a su colega el naturalista George Louis Leclerc, conde de Bufon, con quien no tenía una buena relación. Aunque parece que esto es solamente un mito. Entonces, los sapos verdaderos son aquellos organismos dentro del género bufo, que cuenta con cerca de 16 especies reconocidas, y aplicando la vieja confiable de los biólogos, podemos decir que los sapos verdaderos son también los miembros de la familia bufonide, que cuenta con ni más ni menos que 35 géneros y 628 especies. Estos evolucionaron durante el Paleoceno, poco después de la extinción de los dinosaurios noavianos. Sus fósiles más antiguos proceden de Francia, y datan de entre hace 58 y 56 millones de años. Entonces, en términos de diversidad, los sapos tienen más géneros, y también más especies. Y no es para menos, pues las ranas tienen una distribución mucho menor que la que presentan los sapos, lo que se traduce en un área habitable mucho mayor, y por tanto, una mayor cantidad de nichos disponibles. Y aquí entra en juego la diferencia principal entre ranas y sapos. La mayoría de las ranas presenta una piel húmeda y lisa, mientras que los sapos presentan una piel un poco más seca y berrucosa. Esto no es para nada una regla, pues existen ránidos con piel berrucosa, como esta rana de Ishikawa. Y también, existen bufónidos con piel lisa y sin berrugas, como esta rana arlequín. Entonces, ¿qué otras características sí sirven para distinguir sapo de rana? Bien, pues por lo general, los ránidos tienen patas traseras largas, que suelen estar adaptadas a dar saltos. Por otro lado, los bufónidos suelen tener patas más cortas en proporción, y no suelen saltar mucho, sino que suelen caminar, aunque sí que pueden saltar. Los pies de ambos grupos suelen portar membranas interdigitales, pero las ranas suelen tener dedos mucho más largos, mientras que los sapos los presentan con grandes tubérculos en la planta. Los ránidos suelen tener cuerpos más esbeltos, con caderas bien marcadas, mientras que los bufónidos son más regordetes y no tienen una cadera sobresaliente. El rostro de los ránidos suele ser liso, y más o menos largo, y aplanado de arriba a abajo. Por otro lado, los bufónidos suelen presentar un rostro más corto y alto, adornado con un par de crestas. Los bufónidos presentan una glándula de veneno detrás de los ojos, llamada glándula parotoide, mientras que los ránidos carecen por completo de esta estructura. Es de estas glándulas desde las que los bufónidos secretan una sustancia lechosa tóxica para defenderse de sus depredadores. Los ránidos suelen poner sus huevos en masas indiferenciadas, mientras que los bufónidos las colocan de forma ordenada, en cadenas. Y, por último, la diferencia más notable, pero que no sirve a menos que estemos viendo un esqueleto, es que los ránidos son anuros dentados, mientras que los bufónidos carecen por completo de dientes. Con todo esto, es más o menos sencillo distinguir ránidos de bufónidos. Pero, ¿qué pasa con organismos como este? Estos son llamados sapos de espuelas, pero tienen la piel bastante lisa y carecen tanto de crestas en el rostro como de glándulas parotoides, y no son parte de la familia bufónide. ¿O qué pasa con esta rana arlequín? Tiene la piel lisa, es esbelta, tiene caderas bien marcadas, sus patas traseras son saltadoras, su rostro carece de crestas, y no tiene glándulas parotoides evidentes. Ah, y su nombre común es rana arlequín, a pesar de que es un bufónido, es decir, un sapo verdadero. Pues, lo que ocurre es que, de las poco más de 7382 especies reconocidas de anuros, las ranas verdaderas, es decir, los ránidos, representan solo el 5.76%, mientras que los bufónidos o sapos verdaderos, representan el 8.51% del total de anuros. Esto nos deja con más de 4 quintos de la diversidad de anuros que no son ni ranas ni sapos. Pero la gente les dice sapos y ranas de cualquier forma. ¿En qué se basan? Pues, en guías generales dadas por los caracteres antes mencionados. Si tienen la piel lisa, suelen ser llamados ranas, como estas ranas flecha venenosa, de la familia Dendrobátide. Y si tienen la piel con verrugas, suelen ser llamados sapos, como estos sapos de espuelas de la familia Pelobátide. A veces, en la misma familia hay organismos conocidos como ranas y también como sapos. Tal es el caso de la familia Microílide, que tiene a la rana tomate, de la especie Discofus antongli, y a los sapos termiteros, del género Gastrofrine. Y es que, fuera de bufónide y ranide, los nombres comunes aplicados al resto de anuros suelen variar mucho. Eso sí, nuestro idioma es muy rico, y existe un nombre muy poco empleado de un tercer tipo de anuro, el ucciono. Ok, no, el escuerzo. Un escuerzo es un anuro de porte muy pero muy grueso, y que suele tener una piel berrucosa. Aunque también hay uno con piel muy lisa. Este nombre, lamentablemente, está restringido a los miembros de la familia Ceratófride, que solo cuenta con 12 especies, incluyendo la de... Que es del género Lepidobatracus. Pero, fuera de esta distinción, no tenemos nombres geniales para estas pelotitas, y las llamamos simplemente ranas. ¿Y tú, conoces algún otro nombre para un anuro que no sea un ránido, bufónido o ceratóprido? Déjalo en los comentarios. Bien, espero que este video te haya resultado interesante. Si fue así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides dejar tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces, y activa la campana para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los sapos y ranas en la Tierra.